Ahora, la barba esa de troqueros, este va aquerosa, tú tienes una puesta de cerveza bien cabrón No me he rasurado como el... Dos días Para entregar tu merca, bro Para entregar tu mandado To feed your kids Y estoy en Denver Ustedes ya saben para quién es esto Hace como... Dos años Hace como dos años Hice... Un vlog Hablando de... De la música urbana Y... Y el... Este video se fue viral Este video... Cientos y cientos de... De views, de likes Lo eliminé Lo eliminé Lo eliminé porque está... Estaba ocasionando discordia Entre fans Y... Decidí... Decidí eliminarlo, bro Decidí eliminarlo Era... Era... Era sobre Arcángel Uno... De los artistas Que... Sabe... Si conoces al cínico Tu servidor Sabes que Arcángel Está a nivel de Don Omar Para mí A nivel de Daddy En... Leyendas Eso... Eso no se discute Carnal Eso es... Esa pura Arcángel La maravilla, bro Entonces... Empezó a ocasionar discordias Y... Y vi que... Algunos... Personajes Empezaban a ser muecas Soy... Uno es buen entendedor, bro Hey Hay cosas que... Que no podemos Andar... Este... Y no... Pueden crear discordias En verdad En verdad Fanes se pueden dar a pela, bro Por... Por un comentario Un chisme No, etc, etc Tenemos A gente que... Que en verdad Puede amar a un artista, bro So yo empecé a analizar Todo esto Y dije Hey Tú Ministro cristiano Tú que predicas la palabra ¿Qué estás haciendo, bro? Estás construyendo Guerras Discordias Discrepancias Por temas musicales Eso me quité Me quité Anuel Sale con la tiradera Bro Right Ahorita estoy usando Dos camisas Que es I'm sick Tengo gripa Quiero mantenerme calientito O sea Ok Sale a Arca Pum Le mete 1-0 Sale a Anuel Pum Sale a Arca Le responde Pum 2-0 Sale a Anuel Pum 1-2 Esa vez Si ganó La última vez Si ganó Anuel Ok Yo estaba analizando Las tiraderas Porque es un arte Hay gente que lo toma Muy a pecho Si alguien me tira a mí F*** You know Dependiendo la situación Este Gracias a mis enemigos No tengo Amigos policías All over the country Yo estoy bien Yo no soy calle Yo no brevo De esa manera Mis amigos Son policías Bro Esa es la verdad Que hay Profesores que me dieron De comer Durante la pandemia Esa es la verdad Bro Si tú le diste De comer a mi familia Que eres mi familia Bro Y la calle No me dio de comer Me dio de comer El departamento De policía So Yo me quité Right Me quité Por respeto Más que nada Y porque soy un Yo soy un Adulto Maduro Bro Me quité De la música Me estaba yendo Viral Sanamente Sanamente Sin enemigos Sanamente Bro Pero Hay cosas Que Hay que cuidar Bro Hay que ser Maduros La maravilla Bro La maravilla Ganó 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 Esta tiradera Anuel No es bueno Para Tiraderas No es bueno No es bueno Porque empieza A meter a terceros Y eso No está bien No está bien Meter a terceros Tocaste un tema Anuel Esto es para ti Yo también Puedo viajar Yo también Puedo viajar A Denver Estoy en Denver Colorado So what I expect Christmas I expect New Year's Anywhere Amor Humilde Soy Humilde Soy Mi barba De troquero Carnal Si Tengo 31 años Bro Yo no tengo Una barba Falsa Como la tuya Bro El bigote De cantinflas And shit Tu Tu mencionaste A los troqueros Y ahora Vas a recibir La respuesta De los troqueros Que es eso De que tu barba De troquero Se ve asquerosa Si nosotros Llevamos El mandado Para tu casa Bro Y no todo Motherfucker I have more muscles Than you Nego I look better Than you Natural Con mis canas No me las ando Pintando No me las ando Mustache Postizo Hey Hey Yo bro Yo bro A real G For life Les tengo Cariño Eso no es No tiene nada Que ver con ustedes Bro Tom Tu sabes bro Te sigo en las redes Tu sabes Que yo estoy La L La L Tu también sabes Como juego Yo los apoyo A ustedes Soy Es más Sigo siendo Fan de Anuel Bro After this Si sentí falta De respeto Porque Actualmente You know Soy el único Que se ha metido Y soy el único Que es Troquero Bro Y yo sé Que de frente Yo sé Que We We Would Fucking See Each Other We Would Be Fucking Laughing This Shit Off Bro Porque Que Mamos We O sea Que If You're A trucker You Have Bad Fucking Appearance Tu Apareces O sea No mames Pues déjame Decirte Que No Fucking Anuel Shit We Fucking We Truck Drivers This New Generation Bro Hey Dios Me Los Bendiga A todos Real G For Life You Know Te Amo Anuel Fucking Man You Know Este Es Un llamado Para Todos Los Troqueros Latino Americanos Bro Que So Fan De Anuel Hey Cabrones Pónganse A hacer Ejercicio Y Shave That Fucking Beer Man A rasurarse A ponerse Lindos Bonitos Porque Ya Nos Están Criticando Bro Hasta La Música Hey Hey Y yo Sé Bro Yo Sé Que Esa Tiradera Fue Directamente A Arcángel Right No Sé Tal Vez No Tal Vez Tú No Quisiste Mencionaba La Comunidad De Troqueros Y usaste Ese elemento Para atacar La barba Que se ve Limpia Bro No seas Crítico Tienes 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 Me Los Bendiga A Noel Dios Te Bendiga Carnal Estoy Drumeando Nada más Hey Hey Ya no más Tiraderas Bro Ven Año Nuevo Carnal Rojo Bro El que sabe Sabe Rojo Hagan las bases Arreglen Si es que pueden Si no No arreglen Pero Yo He visto a Noel Brillar En En temas De romance Y yo He visto Brillar A la maravilla Frontear Sin hacerle daño A nadie En donde Dios me los bendiga Cine Fitness Cine Cali Ahí estamos Mi gente Los amo